El día de hoy Crunchyroll, en su panel de industria en la Anime Expo, ha hecho a conocer su nueva grilla de series que se estarán estrenando durante la temporada de verano y otoño. Veamos los detalles. Hola a todos, bienvenidos a esta cobertura especial de la Anime Expo aquí en Seishunpawa. El día de hoy hablaremos de los detalles que se dieron a conocer en el panel de industria de Crunchyroll en la Anime Expo 2021 Lite. En su panel de industria dieron a conocer las siguientes series que estarán disponibles en la región latinoamericana en el momento de sus estrenos. Tendremos la serie de la segunda temporada de Miss Kobayashi's Dragon Maid, My Next Life as a Villanes, All Routes Lead to Doom, La Segunda Temporada, Drugstore in Another World, Bottle in 5 Seconds, Fena, La Princesa Pirata, Sakugan, Orient, Pitchboy Riverside, Girlfriend, Girlfriend, Tsukimichi, Serei Gensoki, Spirit Chronicles, The World's Finest Assassin, In the Land of Lidl, Restaurant in Another World, Segunda Temporada, Y finalmente la serie de The Night Beyond the Tricolored Window. Entre las series más destacables primeramente se encuentra a Sakugan ya que Shoji Kawamori estará participando dentro de la producción de esta serie junto con el estudio de animación japonés Satellite. Y finalmente podemos destacar Pena, La Princesa Pirata que será realizado por Production IG y que ha lanzado una expectativa muy grande en el momento de su anuncio por parte de Crunchyroll y esta producción en conjunto con Adult Swing. Crunchyroll ha mostrado lo que estará trayéndonos en los próximos meses a la región latinoamericana, una variedad interesante de series que proponen ser muy populares en el momento de sus estrenos. Antes de despedirnos queremos invitarlos muy cordialmente a que nos dejen un like para que de esta manera muchas más personas se enteren de las novedades que Crunchyroll nos ha hecho saber el día de hoy en su panel de industria en la Anime Expo Lite 2021. Muchísimas gracias a todos y todas por disfrutar día a día de nuestro contenido en nuestro canal. Se agradece mucho su tiempo valioso y atención en cada uno de nuestros videos. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afectarán el futuro de la industria del anime. Se despide de ustedes Iván, adiós.